¿Cómo lo hacen ustedes? Yo leía pues muchos temas para motivar a la gente y dentro de uno de esos temas veo que los lunes son los días de más depresión en el mundo, son los días de más suicidios en el mundo, entonces justo me acordé hoy día lunes voy a hacer este video sobre la depresión. Entonces lo que quiero explicar es que si tú tienes depresión, en primer lugar mírame a mí para que te alegres un poquito la vida con las cosas que me pasan a diario y consejos que te puedo dar. Por ejemplo, no escuches canciones tristes, no leas noticias desagradables, no te acuerdes del pasado, piensa solamente en el futuro, olvídate de lo que pasó, como dice a lo pasado, pisado, olvídate de lo que pasó, empieza una nueva vida y piensa que sí, los lunes son un poco depresivos porque normalmente la gente el fin de semana no salió, no bailó, no tuvo una pareja o estuvo al contrario, o estuvo al contrario, toda la familia metida en la casa, entonces hay complicaciones, o está sin trabajo, wow, y ahora empezó el lunes, ¿qué hago el resto de la semana? Entonces, eso es lo principal, porque yo veo mucha gente que dice, ay, estoy con la depresión, entonces, mejor no pienses en eso, uno atrae lo malo, si puedes leer un poquito, yo creo mucho en la ley de la atracción, si tú puedes leer algo de la ley de la atracción, uno atrae lo bueno y lo malo, si tú atraes a tu vida problemas, depresiones, cosas negativas, todo eso te va a rodear, vas a estar rodeado de todo eso, en cambio siempre piensa, pues, en positivo, si está deprimido, deprimida, crea algo, yo te digo, todos hemos pasado eso de la depresión, yo en algún momento también he pasado la depresión, me he quedado sin trabajo, me he separado de una pareja, pero he tenido que salir adelante porque la vida continúa, siempre hay alguien peor que otros, como decía mi madre, siempre hay un roto para un desposido, entonces, siempre hay alguien que está peor, hay gente que tiene un hijo con cáncer, hay gente que tiene problemas increíbles y hay otras que porque se peleó como el enamorado, ya se acabó el mundo, no, al contrario, si te peleaste, debe ser por algo mejor, encontrarás algo mejor, ¿no? y yo agradezco mucho los comentarios, hay mucha gente que me dice, tú eres mi meta, tú eres mi razón de vivir, tú me alientas, hay mucha gente que quiere venir acá a Alemania y viendo mis videos, lo motiva porque se habla tanto que los nazis, que la guerra, que son fríos, que los latinos, que se hablan tantas cosas, yo creo que depende mucho del comportamiento que tú tengas hacia el resto de las personas nadie te va a rechazar si tú eres amable, cortés, nadie, entonces, no te doy primas, lee cosas agradables, ponte en un curso yo me acuerdo cuando tuve una época de depresión aprendí a ser más feliz, no sabes cómo me entretenía, ¿no? los cupcakes que le llaman, a decorarlos, me compraba los moles, son artículos que no son caros, pero que te ayudan mucho, ¿no? molecitos, los papelitos, hacía corazoncitos, las grajeitas, los regalaba o los vendía, ya eso depende de ti pero tienes que crear algo para que tu vida tenga sentido, solamente tú lo puedes hacer, nadie más porque dicen, no, soy deprimida porque mi hijo, no, soy deprimida porque mi esposo, no, ellos al final cuando tú naciste, naciste con ellos, tú naciste sola, naciste solo y a la hora que te mueras te vas a morir solo y te vas a ir solo entonces, solo tienes que salir adelante, sola tienes que salir adelante no te ahogues en un vaso de agua, solamente piensa que todo tiene solución y, como dicen, al fondo del agujero hay una luz bueno, espero que te haya ayudado un poquito estas palabras que de todo corazón no te deprimas, ve cosas alegres, ¿sí? ok, entonces, me despido como siempre si te gustó, pon un comentario, una manito para arriba suscríbete y compártelo au fíjense chis